Vamos a irnos hasta Holanda, específicamente a la ciudad de Rotterdam, donde hubo una alerta. Están todas las alarmas encendidas. La policía holandesa detuvo hoy a un hombre de 22 años en relación con la amenaza terrorista que motivó a las autoridades a cancelar un concierto de rock. Esto, como les decía, en Rotterdam, después de una advertencia que le hizo la policía española. El arresto de este sujeto se suma al de un chofer de una camioneta que tiene patente española. Estaba llena de bombonas de gas esta furgoneta y el hombre fue detenido por su forma de conducir. Después de que lo arrestaron, se dieron cuenta los oficiales que estaba ebrio y resultó también ser de nacionalidad española. El alcalde de Rotterdam, que es un hombre de origen marroquí que se llama Ahmed Abutalev, decidió cancelar todos los eventos masivos durante la noche del día de ayer, incluido el concierto de la banda de rock californiana Al Alas, donde los asistentes tuvieron que ser evacuados de esa sala de conciertos que se llama Macilo y tiene capacidad para aproximadamente mil personas. Al momento de la detención, la primera detención, cuando este sujeto es arrestado y se descubre toda esta camioneta con las bombonas de gas, no había mucha gente dentro de la sala de conciertos, pero de todas maneras tuvieron que evacuarla porque así evitaron cualquier tipo de problema, alguna amenaza mayor, porque estaba rondando esta camioneta la sala de conciertos. Y se produce este incidente además a menos de una semana de los atentados en Barcelona y también en Cambrils, en general en la región de Cataluña y allá en España. Y eso sí, la policía española descartó que hubiera cualquier vínculo entre estos dos sujetos y la célula de Cataluña, que ya fue desarticulada, esta célula de 12 personas. Sí, todo indica que esta persona estaba efectivamente ebria y que le llaman ya las bombonas, ¿no? Lo conocemos acá como los balones de gas, es eso. Por ejemplo, eran de uso doméstico. Este señor andaba, no sé, buscando dónde estacionarse, pero por lo que ha ocurrido en Barcelona se genera toda esta emergencia, ¿no? Exactamente. Están muy encendidas las alarmas y cualquier actitud sospechosa que tenga una persona y sobre todo si está llevando algún tipo de elemento que pudiera ocuparse para poder cometer algún acto de violencia, está ahí bajo la mirada atenta de las autoridades. Vamos a seguir hablando de...